¿Quién no se ha incomodado por estas inoportunas llamadas que no saben de horarios, domingos ni feriados? Hola. Hola. Sí. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Yesenia. Te llamamos de Beneficios Móviles. ¿Nos estamos comunicando con el titular de la línea? Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Te llamamos en esta oportunidad para otorgarte mejores beneficios. Me molestan estas llamadas, exacto, porque muchas veces lo hacen a las 7 de la mañana, lo hacen el fin de semana, o a veces uno les dice que no quiere el servicio muy amablemente y luego vuelven a insistir. La ley de protección al consumidor cambió para imponer que estas empresas continúen importunando a la población. Ninguna entidad puede llamarlo para ofrecerle un servicio o producto si usted no le ha dado un permiso expreso. Las empresas que incumplan con esta medida serán sancionadas hasta con 450 UIT, es decir, con casi 1.900.000 soles. Y para identificarlas, Indecopy ha creado el WhatsApp No Insista. Es un número telefónico a través del cual las personas pueden presentarnos sus reportes, nos pueden presentar los medios probatorios, en el que se puede evidenciar que vienen recibiendo, o sea, mensajes, correos electrónicos o llamadas, donde los diferentes proveedores les vienen ofreciendo sus productos o sus servicios sin tener su consentimiento. Basta con escribir un mensaje al 999-273-647 y enviar una captura de pantalla de la llamada que recibió. Sí es muy importante esta información que venimos recibiendo porque de repente una persona de manera aislada puede reclamar contra una empresa, pero no es lo mismo que tengamos, por ejemplo, 500 reportes de diferentes personas que vienen presentando su malestar con una empresa. Con esta información nosotros ya estamos armando estas investigaciones. Lo más preocupante es que estas molestosas llamadas no siempre son hechas por entidades seguras, sino que muchas veces los delincuentes se aprovechan de este método para robarnos. Porque a mí me pasó, porque hasta una vez por medio de eso me robaron también, como mil soles me saqueron de la tarjeta. O sea, le pidieron información para luego hacer el robo. Sí, con un número de clave, de un mensaje, ¿no? Y me dijeron para devolverle. Cuando me voy a ver mi tarjeta no tenía nada. Hasta el día de hoy se han recibido a través de esta modalidad más de 12 mil reportes de llamadas molestas. Con ello se han identificado a 290 proveedores de servicios que incumplen la ley. 16 ya han sido investigadas y se encuentran en proceso de ser sancionadas. Indecopia ha determinado que las entidades que más incomodan a la población con sus llamadas son bancos, aseguradoras y empresas de telefonía. Así que ya lo saben, tome nota porque en verdad muchas veces... Gracias. Gracias.